Buenas tardes, buenas tardes, miren, nos encontramos aquí en la isla del Padre, si miren los edificios, allá están a la, y aquí es, aquí es la isla de Sao Padre, isla, que está lleno de gente, miren nomás, ya no hay cubrebocas, ya no hay nada, todo está libre, es una isla muy bonita, es una isla muy bonita, para el próximo fin de semana, no se los recomiendo que vengan, porque el próximo fin de semana es el fin de semana de 4 de julio, y dicen que no hay donde quepa una alma, y esto fue un en vivo y en directo de la isla del Padre, adiós.